Y tres mil personas no es mucho, si no los turistas vienen de afuera para acá, como son al turismo, y no hay con qué pasar. No hay con qué divertirse la juventud, entonces va a ser un pueblo muerto. Entonces, a ver qué es turismo, tiene que ver alguna diversión. ¿Y ustedes cómo están, digo, con las cuestiones de protocolo, de cuidados? ¿En sus casos, por ejemplo, ya recibieron la vacuna? No, nosotros todavía no, la vacuna todavía no. No ha venido nadie por casa, no ha venido nadie. ¿Los vecinos usan el tapabocas, alcohol? Sí, todos usan el tapabocas en la calle, todos usan el patabocas. La distancia también, en los bancos, en los supermercados. No, no, no. Por lo menos respetar los primeros meses, según lo que se vea cómo va, bueno. Bueno, pero así no, no estoy de acuerdo porque unos se cuidan y otros no, y otros disfrutan y otros no. Estamos encerrados, tampoco puede ser. ¿También ha tenido que esperar un poco más? Exacto. Esperar un poco más para ver qué es lo que realmente pasa. Y la verdad, sinceramente, me pareció mal, muy malo. Porque nosotros cumplimos una restricción que no podemos trabajar casi por el horario que nos ponen, digamos, que hasta las 2 de la mañana. Y a veces cerramos teniendo gente. Y tenemos que echar a la gente y que hagan esto, no me parece bien. ¿Qué le genera a vos esto? Porque por un lado me decís, perdés plata porque no podés tener a clientes. Y por otro lado, ves esto que sucedió. Te da impotencia, te da bronca, porque te obligan a vos y al final no cumplen como ellos quieren que el otro cumpla, digamos. ¿Solís ver este incumplimiento en general en los vecinos? ¿Cómo están ustedes con las medidas de protocolo? No, 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 no se ve. Es la primera vez que se ve algo así. Ahí por ahí se juntan los chicos, obviamente, clandestinos, digamos, pero son poquitos, nada que ver a esa cantidad de gente. Mira, me pareció mal, porque nosotros nos estamos cuidando como personas mayores, pero hay gente que no lo entiende. Y estamos acá, no hay ni siquiera vacuna. Yo tengo 69 años, todavía no me corresponde la vacuna. Y hay gente que estuvo allá, que no tiene vacuna y es muy probable que se contraigan los contagios, porque hay gente que no tiene síntomas. ¿Y en materia de cuidados, ve que los vecinos se cuidan, respetan? Muy poco, porque por lo general nadie usa barbijo. Vos habrás visto en la calle, especialmente los jóvenes, que son los que traen el contagio porque no tienen síntomas, contagian a otras personas.